En que no teníamos ningún aparato de estos, bendecimos a Dios, por tanto hermano los niños vivían su niñez, bendecimos a Dios, los juguetes que antes se usaban hermano, alabado sea Dios, eran diferentes a los que ahora hermano los niños usan. El problema hermano que ahora vemos, son problemas que hay en el matrimonio y el problema del matrimonio hermano, este problema lo tiene hermano el género humano, amén, y comienza hermano a tenerlo cuando comienza a desarrollarse, amén, bendecimos a Dios. Bendito sea el Señor, cuando ya es joven, cuando yo era niño dice San Pablo, yo pensaba como niño, y hablaba como niño, y actuaba como niño, pero cuando ya fue adulto, cuando ya los jóvenes ya son adultos, amén, ya tienen 18 años, amén, pero ahora hay un problema más grave todavía, es verdad hermano, bendecimos a Dios hermano, bendecimos a Dios hermano, bendecimos a Cristo hermano, entonces hermano, cuando dice, cuando yo ya era adulto, dejé las cosas que eran de niños, bendecimos a Dios, entonces hermano, el matrimonio no es para niños, el matrimonio es para adultos, amén, para gente hermano, bendiga Dios a nuestros hermanos, madura, a la gente que ya entiende lo que es, hermano, lo que es un matrimonio, y cuáles son las responsabilidades que hay en un matrimonio, por eso San Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, gloria a Dios, hermano dice, bueno le es al hombre no tocar, mujer, amén, amén, gloria a Cristo, dice, bueno le es a, dice, le sería al hombre no tocar, mujer, pero a causa de la, de las fornicaciones, cada uno tenga su propia, su propia mujer, y cada, y cada uno tenga su propio marido, amén. Gracias.